Votaré mi piel lejos de aquí Ya me encontraré cerca de ti ¡Excedente canción! La siguiente canción se titula Demos un aplauso al Lago Quintero, por favor, que nos vamos a enseñar Otro aplauso, por favor Votaré mi piel lejos de aquí Ya me encontraré cerca de ti ¡Ah! Votaré el fuego en mi mente Volviendo a la niñez Abrace en silencio toda mi fe La que viene ahora es una canción que da mucha fe En todo dividido en dos Se ven tan claros en tus ojos Y prende la enredadora que sale de ti Es la belleza de las plantas Que siempre se juegó con tu dolor Y cada uno a su modo lo debe advertir Llega las hojas de un vidro El sonido del mar adentro Y cruza por el cielo abierto Y cruza por el cielo abierto y llega a un jardín Y cruza por el cielo abierto y la luz Se desparraman entre mil manos Se enreda a pie en la pecho Y me chocó Y me sumergió de algún modo En el fondo del mar Me dice aquí estarás seguro Aquí no se aplican las reglas Aquí no se aplican las reglas O nada más que las letras Estas son las que hacen La tierra girador Nada tierno de especial Incluso son las reglas Sabo y armado Hago de amar Y eso tuve que elegir Subirón Dejarme en ti Respiro sin temor el agua Y veo cosas que me asustan Pero son las que más me gustan Por eso desciendo en un tobogán Pido las explicaciones Y aunque no tiene por qué darlas Se haciéndome mirar y me hablar De todo lo que yo quiero escuchar En cinco de esas raíces Y ella contesta cuando quieras Y todas las demás tonteras Que a mí se le ocurren las hace por mí Se alimenta desde el agua Que es el reflejo de Navidad Y cuando las ojos se le das Con un movimiento que hace al margar Me siento el único testigo De la belleza que siento Pues cada cual tiene su templo Y yo tengo el vino en el fondo del mar Nada tiene especial Saber nada a mi lado Y el sabor que elegí Y eso viro La carne de mí Y yo tengo el vino en el fondo Y eso viro Ah., ya está con un sueño Y yo tengo el vino en la banda Y yo tengo el vino en el aire Con esa canción se me paran los pelos así Me cago Fue un sueño tocar El último show de este 2014 Esta canción con Leo Así que otro aplauso por favor